El tónico que puedo dar es esto, al menos a vosotros justificáis mi rostro Presto, salido de la sombra bajo un flexo, escuchando a Ahmad y dejando al resto en vilo Suena ya un vinilo, susurros al oído, chicas, el resto ya saben lo que les toca Es nada, puedo darlo todo por la nada, la calle no se escucha, Dios escuchó mis súplicas No hay vacío en esta historia, nueva etapa, una sonrisa que cambió toda esta mierda Los dos por la droga se delatan, en música rota, entre miradas falsas, entre caras largas Es el hastío de pasar la vida y de no tenerla cerca, raja la garganta que ella toca Fiel invierno, fiel al frío y fiel a aquellos ojos negros, por supuesto Es mi credo el de los míos, lo real, reconoce a lo real, la verdad y aquí me basto Es así que repito lo que siento, campeones infravalorados sin buscar un trono Eso es lo de menos, Carlos Causa sabe lo que se está quemando, cruzando al otro lado Amanezco con heridas en los labios de tanto soñar con la rabia El odio, el odio penetraba sin pensarlo, quiere recoger de mi mente a la muerte por encargo Creo que voy a salirme de la plaza, irme a casa, no sé qué de qué Voy a alargarme a las tres y volveré a eso de las tantas, ¿ves? Sigo mi curso a pesar de tus obstáculos, el oráculo me estorba, quita del medio Una vez muerto ya no existe el miedo, ni siquiera existirá el consuelo de volver No hace falta, ni tampoco quieres, ¿para qué volver si luego volverás a irte? Te amo triste lluvia, amo cuando llueves, amo cuando sueltas tu furia fría Decías mucho y ahora eres tus palabras, ahora deberías cerrar la boca prima Chau! Gracias por ver el video.